¡Hola chicos! Y hoy como verán vamos a estar recorriendo Isla Victoria y Bosque de Arranjanes. Bueno, llegamos por los gustos. Ya abonamos la tasa de embarque y la entrada del parque en el canal que nos salió 1.500 a cada uno. Y aún se trajo buen mante, así que vamos a ir por todos los mantes calentitos. Saliendo de Puerto Pañuelo y luego de una hora de navegación, llegamos a la península de Quetriüe, donde se puede visitar el único bosque de rayanes en todo el mundo. Gracias por ver el video. Bueno, ahora nos vinimos a la parte de arriba. Al principio, por lo tanto, nos embargaron en dos estados adentro. Pero una vez que ya salimos, igual sin volar libremente, nosotros vinimos a jugar en la parte de arriba. Y nos sacó un día re lindo porque no hace tanto frío. No hay viento ni nada. Pero no hay viento ni nada. Y es que suele haber mucho viento. Así que vinimos a acá disfrutar de unos mantes. Sí, en cualquier momento sale el sol. Estamos viendo para adelante. Así que parece que vamos a hacer con sol. Ahora nos vamos a hacer con sol. Un poquito más. Lleggamos a la parte de la zona. Vamos a hacer con sol. Y llegamos al Parque Nacional Arrayens, vamos a hacer la camina del circuito. Es media hora, así que es cortito, y bueno ya a la vuelta nos esperan de vuelta en el barquito. Terminé con la clase de té, la famosa clase de Bambi, así que vamos a ver qué tal. Música Música Recorriendo un sendero establonado se pueden apreciar estos ejemplares de más de 100 años. El Arrayens es una planta catalogada botánicamente como un arbusto que solamente en ese lugar toma el porte del árbol. Música Y llegamos a la famosa casita de Bambi. Bueno, al menos lo que estuvimos investigando es como un mito que hay acá porque un año después de que Walt Disney visitó Argentina, es que se estrenó la película Bambi y creen que está inspirada en esta cabanita. Así que por eso es que recibe ese nombre. Pero bueno, es súper curioso y la gente ya le adoptó el nombre de la casa de Bambi y en realidad es una casa de té, pero bueno, es curioso la historia que tiene detrás. Claro, dicen que Disney estuvo aquí visitando Argentina en 1941 y bueno, en el año siguiente obviamente se estrena la película, pero bueno, no está del todo confirmado que sea lo basado acá porque bueno, las películas sobre todo en esos años llevaban mucho más tiempo de trabajo y yo creo que la idea no ha sido en ese momento. Música 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 Y ya subimos para retomar. Música Acá hace calor, está bueno para aquellos fríos lentos. Adentro se calefacciona, así que está bueno. Sí, pero es lo peor, hay unos casos que uno se ve enfermo, entonces se confía y va a estar desabrigado, entonces siempre anda uno como fácil o como aquí. Sí, sobre todo abrigarse mucho, aparte la garganta, que es lo que más me puede sentir, porque hay mucho viento, igual hoy no está con un inmediato, pero bueno, el frío puede llegar a ser mal. Luego navegamos hacia la Isla Victoria durante 40 minutos desembarcando en Puerto Anchorena, allí se pueden realizar una visita recorriendo el vivero de coníferas y otras especies, miradores naturales y senderos que permiten apreciar la magnífica belleza de este lugar. Y llegamos a Puerto Anchorena, donde está Isla Victoria, fue en más o menos 50 minutos. De viaje, desde Los Arrayanes hasta acá, pero la verdad que se pasó súper rápido, no digo sueño, porque como que se me es el barco ahí, medio que se ve en el dormido. Sí, la bonita de la siesta encima está más bien, está los barcitos, el sol. Y bueno, tienen dos opciones, visita guiada o libre, nosotros vamos a ir por la libre, así podemos grabar un poquito más, porque si no es como que tenés que ir junto con toda la gente. Pero bueno, para los que quieran, pueden también elegir esa opción. Me parece que somos los únicos que elegimos la camioneta libre, porque como que estábamos siguiendo a un grupo grande, que creíamos iba a hacer la camioneta libre, pero no, en realidad vinieron acá, a un caminador. Sí, algunos de la confiteria había una pareja de gente grande que estaba ansiosa por llegar a la confiteria. Pero, ah no, ahí se ve un poquito más de gente. Es como los bolitos. Y bueno, vamos a ir a ver qué nos encontramos. Bueno, ahora estamos bajando ¿a dónde? Creo que se llama Bahía o Playa del Toro. Dicen que es la más hermosa de, bueno, por lo menos, la Isla Victoria y de los monos. Así que vamos a ver. De paso me caigo. Se cae. La Isla Victoria y de los monos. Bueno, y llegamos al final de la camioneta. La verdad que es muy linda, así que está súper recomendado que la hagan. Para aquellos que quizás no quieran hacer la parte turística más con guía y eso. Esta es la parte libre, así que está muy buena. Y otra cosa es que vimos que hay cabañitas. Así que quizás también se pueden alojar acá, ¿no? Claro, como que te bajé el catamarán, me dijeron si te lo bajé, obviamente seguro con reserva. Y al otro día te podés ir. Creo que todos los días hacen catamaranes, así que uno puede ir y volver en días distintos. Si es así, vamos a poner información acá abajo para que puedan ingresar y conocer un poquito más. Encontramos un cartelito que es mencionado Cerro Bellavista, así que no era el final del paseo. Vamos a ver qué nos encontramos. Creo que es un cerro con vista al lago, al Nahuel Huapi. Así que ahí se los mostraremos cuando lleguemos. Otra de las curiosidades es que en cada parque al que estamos yendo encontramos este tipo de carteritos donde les dicen el nombre de las plantas, los árboles y bueno, todo lo que es la vegetación autóctona acá. Así que está muy bueno para aquellos amantes de la naturaleza que pueden saber también un poquito de info sobre eso. Esta casita que vemos acá es la famosa casa de Anchorena, que es patrimonio arquitectónico de la isla Victoria. Y algo interesante es que fue una de las primeras viviendas provisorias donde se instaló la primera escuela de la isla. Así que bueno, tiene bastante historia. Vamos a tratar de recorrerla por fuera. Creo que nos quedan 30 minutos para volver a la embarcación. Así que vamos a aprovecharlo para ver este último tránsito. Si nos llegamos a quedar acá y se va el barco, bueno, nosotros tenemos casita para dormir de nuevo. Sí. Y enfrente de lo que es la casa de Anchorena, hay vistas al lago, así que bueno, vamos a despedirnos ya con eso. Hay un parquecito lindo, digamos, con mesitas, todo para venir a topar mates o a comer. Yo me acuerdo que el viaje regresó, nosotros vinimos a almorzar acá y nos tiramos a dormir de fiesta con las vistas al lago. O sea, en mi caso, la excursión nuestra fue hacia la playa del Toro, así que bueno, tenemos como anécdotas diferentes del mismo lugar. Que eso aprovecho el viaje, venía en el barrio nomás y bueno, en algunos casos te viene a visitar de un lado. Recién estamos viendo que nosotros vinimos todos por esta parte y mientras estábamos llegando ya al puerto nos comentaban que es bastante movido el agua en esta zona. Dicen que puede llegar hasta 2 metros de altura en las olas, así que imagínense, dependiendo el clima y bueno, la temporada. En este momento está súper calma, así que podemos viajar tranquilos, pero bueno, para tener en cuenta también eso. Bueno, llegamos a la base del Cerro Bellavista, como pueden ver ahí dice tiempo estimado, una hora ida y vuelta, así que es media hora para subir. Por lo tanto, lo vamos a dejar para otra ocasión, ahí se pueden ver las escaleritas, porque bueno, no nos da el tiempo, ya nos quedan creo que 20 minutos para irnos. Pero bueno, es algo que nos va a quedar pendiente para el próximo viaje. Sí, de hecho tenía, parece que estaba abandonado, pero parece que tenía una aerosilla porque se ve todo ahí la estructura. La estructura y bueno, vamos a ver si se ve ahí. Bueno, ahí estábamos viendo que para mí esto, bueno ahora está abandonado, como pueden ver, era quizás una confitería donde se podía subir al Cerro Bellavista, porque hay la estructura de las aerosillas y del otro lado el sendero para hacerlo caminando, así que tiene toda la pinta de que haya sido eso. Aparte pueden ver acá, hay sillas, miren la vista de este lugar, la verdad es increíble, y tienen también acá para sentarse, así que está muy muy bueno. Cuéntenos si en su viaje ha agresado alguna persona que esté viendo este video. Sí, o alguien que vino acá. Claro, de hace muchos años si está habilitado, si en una confitería, bueno, aquí siempre pudo subir la aerosilla. Nos quedan exactamente 15 minutos y pensamos aprovecharlo de la mejor manera con estas vistas. El barquito está por allá, bueno, ahora quedó tapado, está por ahí, pero bueno, a los 5 minutos vamos a ir ya bajando. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Música Y hasta acá el video de hoy nos despedimos de fondo con el Parque Nacional de Nahuel Huapi La entrada a donde comenzamos esta travesía acá en la Vitoria y en el Alganes Para comprar la excursión nosotros lo hicimos en el centro, en Bariloche, se puede comprar que es por internet Pero bueno, si están en Bariloche cerca del centro hay muchas agencias que venden el viaje Y los precios son más o menos similares así que no hay como mucha opción Nosotros viajamos con Puri Sur, que vamos a dejar el enlace de la página en la cajita de información Para que puedan elegir esa empresa y si no, bueno, como dice vos hay otras opciones también Pero con precios bastante similares Sí, hay que sí o sí un día antes comprarlo, o sea no es que uno puede venir o ir a la agencia el mismo día Sino que tienen que ser precavidos de ir a comprar como mínimo un día antes, no solo hicimos dos días antes Así que bueno, porque tienen que venir por ejemplo en el mismo día, una hora antes de presentarse De acá como nosotros, pagar todas las tasas y los ingresos al parque nacional Y bueno, ya hacer todo lo que pudimos hacer nosotros Y para aquellos que vengan en auto, tienen acá asesinamiento Actualmente es de 900 pesos, pero bueno, también pueden tener la opción de colectivos Si la misma agencia tiene opciones para venir hasta acá, en la misma excursión, digamos, pagando Y bueno, si les gustó este video, no olviden darle me gusta y suscribirse porque vamos a seguir subiendo videos acá en el sur Y nos vemos en el próximo video Adiós